Nuevamente en Estados Unidos ya salió la promoción de Thor Love and Thunder y vean aquí tenemos la muestra de un juguete vamos a ver que más hay Tenemos lo que será probablemente la imagen del póster publicitario y aquí tenemos todo lo que contiene la cajita feliz Incluido fruta y yogurt, aquí solamente dan yogurt pero pues ojalá en algún momento traigan de vuelta las deliciosas frutas Y aquí tenemos los juguetes que son 10 en total vamos a empezar con Valkyria a ver que es lo que hace tenemos el video de muestra Estamos viendo todo el juguete parece que aprietas un botón atrás y hace su ataque de espada además puedes conectarlos como con la promoción de Eternos Y la promoción de Avengers que también salió solo en Estados Unidos que ya vimos anteriormente en un video que les mostré El siguiente juguete es Thor a ver que es lo que hace o mejor dicho Thor porque así se pronuncia la TH Mueves la hacha y regresa a su posición original también cuenta con la base para conectarlo con los demás juguetes Aquí tenemos a Kork a ver que es lo que hace se parece mucho a Thanos demasiado y bien presionas el botón de atrás y hace su ataque También lo conectas vamos a ver a Golden Armor Thor a ver que es lo que hace igual me imagino que aprietas un botón y ataca Efectivamente eso es lo que hace aquí tenemos un personaje de Guardianes de la Galaxia muy recordado la verdad Vean también presionas un botón y mueve ambas manos lo puedes conectar Ahora es el turno de Mantis vamos a ver que es lo que hace bien aquí está también Rocket Raccoon creo que debo regresarme y ahí está la figura en sí Trae su botoncito que presionas y hace que mueva las manos que es lo que hace Rocket Raccoon trae su arma que siempre trae hasta en el Marvel contra Capcom 3 Esta presionas un botón y ataca aquí tenemos a Josie Groot ahí se ve evidentemente su botoncito y mueve todo el brazo Ya regresamos con Valkyria y estos son todos los juguetes creo que faltó este de acá no sé si lo vimos pero ahí está Vean este funciona más bien como esta figura de Charlie Brown que cualquier movimiento y movía toda su cabeza Y bien aquí están las figuras disponibles que probablemente lleguen a México Muchos de ustedes me han estado dando información de que ya salió en Brasil Yo creo que si es muy probable que llegue Latinoamérica solamente será cuestión de esperar a que se acabe Lightyear para tener esta promoción disponible Así que dale like, suscríbete, comenta y les dejo unas imágenes que encontré acerca de la cajita feliz del cartón en sí El aparador que salió en Estados Unidos y todas las curiosidades que pude encontrar Cuídense que estén muy bien y gracias por haber visto este video